¡Escuchen, bastardos! ¡Escuchen, bastardos! En fin, pongan el ojo en el Aleph y fumen tranquilos. Esto es ¡Escuchen, bastardos! ¿Cómo va todo, Michi? Tranquilo, pasivo, manso, sosegado, plácido, sereno, satisfecho, encantado, alegre, jubiloso y feliz. Parafraseando a Jay-Z, el rey del sinónimo, el comentarista número uno de la empresa del Mamadera de Paco, ando de 10. ¡Bienvenides a Escuchen, bastardos! La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Ah, bueno, Michi, redes sociales. ¿Qué te parece el tópico que traigo? ¡Qué temón, qué temón! No, las nuevas... Y específicamente encontré una plataforma en este 2020 que se llama FaseBogok. ¡Uy, qué es eso! ¿Le estás hablando del caralibro? El caralibro. Y no sabes la que me mandes. Debo hacer una confesión, pecado, capital. Cosa que intento no hacer en mi vida cotidiana y es meterme en grupos y comentar estados. No sé si lo has hecho. Sos un troll, pero como independiente. En realidad no respondés a ningún poder. Soy un troll bipolar. Voy para un lado y para el otro. Ah, buenazo. El loco tipo, para donde va la marea, el loco va al contrario. Bueno, mira, te cuento. En realidad, generalmente intento no comentar estados por mi salud mental. Bien. Y en los últimos días me sumé al grupo del barrio. No sé si vos estás en algún grupo barrial. Mira, yo te cuento mi experiencia personal. Ahí en Parque del Plata hay una casita que tenemos donde, ni bien llegamos a esa casita, yo me hice amigo de los vecinos. Y le hablé, lo primero, no sé por qué, porque no soy así, pero bueno, parece que sí. Lo primero que le dije al vecino fue si conocía algún grupo de vecinos, de tipo de alertas y cosas así, tipo para estar pendientes. No tanto por ser... Vecinos, alerta. Sí, pero no tanto por ser miliquero. El loco se me cagó de risa en la cara y me dice, mira, para eso está mi esposo, yo te puedo recomendar unas pizzerías, me dice. Y quedé como un boludo. Bueno, el tipo medio machista, pero bueno. Claro, y vos lo codiaste y te mimetizaste. Que no, que no, así las mujeres. Yo hago eso, me metí eso con la gente porque me da vergüenza enfrentar las situaciones. No, mentira. Yo hace mucho que venía evitando este grupo del barrio y me metí para comprobar que, de hecho, los grupos barriales son como una bola, una caja de Pandora de odio, mierda y basura. Y yo lo comprobé porque vi un estado, ¿no? Cuando me metí al grupo, te hago un resumen, ¿no? Una vecina puso en un estado que nadie le abra la puerta a los vendedores de repasadores y de bolsas plásticas porque andaban robando. Esa máxima, andan robando. Además, ¿quiénes? Los vendedores, la gente en general. Es tipo, la loca en realidad como que separan las dos cosas. No, no le den de comer a los niños que piden los somnios porque los quineritos se robaron todo. Y es tipo, ¿qué? O sea, ¿quién? Saltaba con los dos PBI. Y bueno, y yo me digné a comentar, le puse amable y pedagógicamente, creo, que el posteo generalizaba un poquito y estigmatizaba un toque. Y podía ser medio jodido para mucha gente que se estaba haciendo el día y que se ganaba la vida de esa forma, ¿no? Qué zurdo, tu mamá, bolche, comunista, asesino, antipatria que sos. ¿Vos estás en el grupo? Soy yo, boludo. Yo soy norma. Sos vos. Bueno, habría que cronometrar lo rápido que se convierte un grupo civilizado de humanistas que reclaman seguridad y bienestar social en una turba medieval de asesinos que quieren poner cabezas en picas y ver sangre en la plaza. Es buenísimo. Es como la filosofía de los yanquis de, bueno, llevar la paz con la guerra, ¿no? Es tipo, no, no, queremos paz, hay que matarlos todos los negros. De una, de una. Pasan de un minuto al otro a ese estado y te cuento las respuestas que obtuvo mi posteo. Mi comunista posteo. Respuesta número uno, bastante civilizada, se ve que a vos nunca te robaron. Bueno, hasta ahí, vaya y pase. Ponele que cita. Tranquila. Sí, ya igual, viste, ya tiene ahí un lorcito a resentimiento, ¿no? Tipo, ah, se ve que a vos te falta que te roben, ¿eh? A vos te falta que te roben. Un deseo de que te vaya mal. Es como que en un ratito te va a mandar otra, viste, como que... El segundo comentario fue, estos progres viven en una nube de pedos. Punto. Y hasta ahí, si ese fuera el punto final, quizás en algún nivel de la frase te puedo hasta llegar a coincidir en algún punto. Pero era punto y seguido. Uf. Y el amigo o amiga me puso, ojalá te desvalijen la casa vos o algún familiar y ahí hablamos. ¿Qué? Ahí me expresaron el primer deseo de maldad, los vecinos, los Bessi. Son tiernos los Bessi, ¿cómo se llama el grupo? ¿Todos unidos? Sí, sí, no, es básico el nombre, es vecino de mi barrio, digamos. Y después conservo la identidad de mi barrio porque como soy un loco de los medios... Yo te iba a decir, no quedes paparazzi vos, ¿no? Sos rápido, ¿eh? Astuto. Como soy un tipo de los medios, cago plata y no puedo dar mi dirección. Obvio, sí, en tu chalet. Es un barrio privado para más o menos... Vamos a decir eso, sí, para dar algún datito. Y después del tercer comentario, ya esta parte del intercambio se llama El diablo se apoderó de sus almas. Así lo titulo yo. El tercer comentario... Bueno, hubo varias puteadas a partir del tercer comentario, pero son como que no suman. Y pará, perdón que pregunte, ¿alguien te defendió o bajó la pelota o era? En ningún momento hubo ningún bolche defensor de mi comentario zurdo. Capaz que uno podría esperar, che, bueno, entre vecinos no nos peleemos, qué sé yo, viste, aunque... Creo que tuve, ¿sabés qué tuve? Ahora que me decís, me parece que tuve un me gusta, que me lo tomé como un... Como un... Alguien está... Alguien está ahí apoyando, silenciosamente. Tiene miedo a aparecer ese alguien. Sí, sí, o quiso reproducir mi comentario para ver cuánta mierda me tiraban, capaz también. Sí, capaz que te le dio me gusta el tuyo, pero quería darle el de abajo, el que decía que te desvaligen la casa. Claro, claro. Bueno, tercer comentario... Muerte a los chorros, y si vos sos uno de ellos, también vas a comer. La puta madre, vos. Pasame ese grupo que quiero participar. Te voy a sumar, te voy a sumar. Yo me borré, si te soy sincero. Duré realmente, literalmente dos horas, creo que duró mi permanencia en el mismo. Es que ese tipo de grupos y contacto con ese tipo de gente, o tiene que ser totalmente para cagarte de la risa, y como consumo de burla o lo que sea, o para hacerlos entrar a ellos, ¿no? Como para vos disfrutar de que los locos se engranen y que estén mirando televisión, no sé, canosa mientras toma, no sé qué mierda tomó la otra vez. No sé si lo viste, te enteraste. Tomó un, no sé qué era, es como un detergente, una cosa así, afirmando que eso te curaba el coronavirus. Y se murió un pibe y un niño, y se murió otro loco también, porque tomaron lo mismo que canosa. ¿Canosa fue? Sí. Mirá. Y bueno, está, eso. No, no, no sabía. Lindo. Por Dios, ¿por qué tomarías lo mismo que canosa? Nunca la escuchaste en tu vida. ¿Y cómo querés que esté gorda? Acá, a prisa en mi propia casa. Puedo salir día por medio por la terminación del documento, así que hoy, aunque llueva, voy a salir a tomar sal. Si algo le puedo agradecer a este bastardo comunista, es que me enseñó lo que es estar presa. Yo estoy todo el día, de la pieza al living, al comedor, de ahí al gimnasio, al altillo, al cuarto de juegos, al cuarto de tele, al patio trasero, al patio de lamentero, a la cochera, al balcón. ¿Cómo te digo? Estoy en Guantánamo, no aguanto más. ¿Todavía? ¿Todavía podés creer que se me tapó la bacha? Y como la chica que tengo no me cocina, estoy a puro delivery. Ya me cansé del sushi, las empanadas, las ensaladas exóticas. Ay, lo que daría yo por tener un señor presidente republicano como el tuyo. Además, buen mozo y con buena ascendencia, respeta a la gente y sus libertades, los empondera. Escuchame, gorda, usando estas palabras. Pero sí, en cualquier momento yo me hago la residencia y me tomo el buque y me tenés en punta, ¿eh? Dejalo ahí, arriba, te dije. No toqué. Disculpá. Hola, Julito, escúchame una cosa. Vos sos pelotudo, ¿me vas a seguir discutiendo? ¿Eh? Te digo, ya lo dijo todo Bill Gay, muchachos, comés vidrio. ¿Quién te pensás que te atras todo esto? ¿No lo escuchaste el majulo el otro día de la canosa? La gente del alcohol en gel, lo mismo que inventaron el barbijo, el 1%, papá. Despertate. Y sal a la cabeza un poquito, ¿qué tenés? Toda la caramelera pegoteada. ¿Quién se fue para arriba con todo esto? Los que venden jabón, los que venden lavandina, la industria de limpieza, viejo. Ni hablar de la mafia de los psicólogos. Se llenó todito de fubia, todo fóbico. Es así, mirá. Estados Unidos le tiraron el 5 gelo chino. Vieron cómo pegó allá la cosa, pim pum pan, locurita, y no lo encajaron acá. Ayer entró un negocio, ayer entró el negocio un loquito todo tapado. Macarilla, cuti, mampara, cosochucu, mojo. ¿Sabés lo que le dije? Lo que no le dije. Bueno, te dejo que entró todo el cliente. Uy, mirá el autito que tiene. A ver, se le arrancó las muelas. Bueno, y luego de este comentario, de este agradable comentario número 3, también llovieron un poco las puteadas. Lllovieron no tanto, digo, hubo unas 6, 7 interacciones. Pero como vos decís, o sea, estos grupos, o estás muy al pedo y querés entrar para provocar y calarte de risa, al gorra, al facho que salta al toque, o no te metés, o durás poco. Porque la verdad es que no, como dije, son una bola de odio. Después el último, bueno, ya que estoy, te comento cuál fue el último comentario. Y aclaro que no estoy haciendo ninguna exageración, estoy citando textual. Este, el último comentario fue, ojalá te maten o violen algún familiar para que veas lo que es. Punto. ¿Qué le pasa, señor o señora? Hasta ese punto, además de que estamos hablando, que supongo que estamos hablando de gente con nombre y apellido, en un grupo vecinal, o sea, te chupan huevos o todo. Después te lo cruzás en la verdulería, qué onda, tipo, hola, cómo andas, tipo. Claro, tipo, che, me subí un poquito al carro, pero. No, yo no te quise decir eso, no, pero bueno. No, yo nunca te diría. Sí, sí. La gran Jorge Valle con, la gran Jorge Valle con Dualde, digamos. Si mi madre es argentina, si mi madre es argentina. Qué hijo de puta, panquete. Claro, no. Esa fue la, esa fue la previa, ahora que me doy cuenta, fue un visionario, fue la previa a la gran red social. Onda, digo algo en la red social y después no me la banco de cara. Claro, sí, sí, sí. Jorgito Valle fue el primero. Tal cual, tal cual. Dicen que, dicen que la gente se transforma un poco en la red social, y es verdad, vos, porque se asemeja un poco a lo que es una persona detrás del volante. Que putea, diestra y siniestra. Me ha pasado. Nos hemos comunicado varias veces contigo y creo que... Sí, doy fe. Sí, da fe de lo que estoy diciendo, que no puedo mandarte un audio hablando del podcast o de cualquier boludez que hablemos y no hacer una putea en mí. No, ¿qué hace? Creo que también igual hay cierta... No, no, Michi es un puteador crónico. Sí, yo soy de putear mucho, la verdad, aunque no parezca... En el auto, en el auto más que nada. Tengo un lenguaje súper nutritivo y... ¿Viste? De putear. Y lo que iba a decirte es que... ¿Viste? Que también hay una cierta potencia, no, lo contrario de impotencia, cierta como... Potencia. No, como... Te sentís seguro en el auto, ¿no? Uno, después cuando se bajan son todos cocoritos en el auto, somos todos cocoritos en el auto, ¿no? Tipo, ahí, ¿cómo maneja? ¿Te bajás del auto? ¿Alguna vez? No, señor, no puede hacer esto. Sí. ¿Alguna vez llegaste al... ¿Alguna vez te pasó de que se te baje alguno? ¿Algún puteado? No. ¿Se te baje? No, no me pasó, no me pasó. El otro día uno me... Debe estar fea eso. Me hizo un gesto como que me estaba arrugando. El loco me hizo una maniobra, yo le hice juego de señas y el loco después siguió y se me acercó y se me quedó al lado como para que yo lo mire. Y yo no lo miraba y me cagaba de la risa. Y aceleró más y se bajó del auto más adelante y me empezó a hacer el gesto como que me estaba arrugando. De garca. Sí, deditos apretados. Y me cagó de la risa, pobre preta. Sí, dicen que por ahí en las redes y por ahí se puede trasladar al vehículo, dicen que el anonimato, la impunidad, puede que te potencie un poco eso, que te salgan los tres huevos. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, me pasó igual y ahí me tengo que sacar un poco de cartel una vez que choqué, me bajé y lo reputeé al loco, pero le puteé pidiéndole disculpas. Porque si yo le agarraba y le decía, la concha de tu hermana, ¿cómo? Perdona que te putee, pero sos idiota. ¿Qué te pasa, loco? ¿Entendés? Tipo, ¿cómo va a pasar esto? No, yo te pido mil disculpas, yo no te quiero estar puteando. Pero yo no quería putear, loco. Ahí el loco dijo, ahí el tipo se asustó porque dijo, este es un bipolar que se escapó de... Este tipo con quien está hablando. El loco siguió el largo y se le lo dijo, bueno, nos vemos. Sí se fue. No, porque yo en realidad estaba puteando mal las situaciones, loco, qué sé yo. No tienen la culpa, digo, son errores, todos somos humanos, ¿viste? Te volvés medio pelotudo en el auto. Sí, tal cual. Sí, no sé, como medio como las frustraciones de la gente, ¿viste? Están en el auto, en la cancha de fútbol y en las redes sociales, ¿viste? Es como que seguramente hay más ámbitos, ¿no? Que yo soy los que suelo frecuentar. De una que sí, pero las redes sociales se tendrían que llamar algo así como redes sociópatas. Ah, malo. O algo así, no tendría que ser tan social. Es como de emociones corrosivas al palo. Es totalmente lo contrario, tipo, la gente se intenta separar del otro, tipo, y viste como onda. O no, quizás no es trazos, es como el exponente máximo de lo que expresa nuestra sociedad. Bueno, sí, tal cual. Puro odio y pura basura, quizás, si lo vemos de una forma un poco pesimista, pero quizás realista. Sí, 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 porque también hay cierta, vamos a volver a la misma palabra, que no la encontré hoy, pero la voy a encontrar, que no es potencia, impunidad. Hay una impunidad, sí, también de tirar la piedra y esconderte un poco atrás del murito de Facebook. Tremenda impunidad, sí, los locos, tipo, claro, es como el auto, la burbuja, es como la cancha también. Vos puteas al árbitro, el loco está laburando, ponele, o a los jugadores, tipo, que también, dentro de todos, no dejan de hacer un laburo, viste, los locos cobran por eso y qué sé yo. Y uno que no corre ni al bondi, siempre está a las puteadas. Sí, no, y además como, claro, hay 60.000 personas que están puteando lo largo, te sentís tipo, seguro, además que te va a venir a buscar a vos, lo puteada y listo. No, escuché a Xavi ayer o antes de ayer, o no sé qué día, pero los que había dicho que era el único deporte donde se insultaban a las personas así, tipo, en realidad todo el mundo insulta, siempre hay gente que insulta, ¿no? Pero vos no vas, yo qué sé, al supermercado, tipo, no, mirá esta papa que me diste, la concha de tu hermana, cagón, eh, eh, vos, qué sé, tipo, tipo, no. Sí, 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 poné un poco más huevo cuando vas a elegir la verdura, vos, poné más huevo. Cortá la frita un poco más rápido, dale, cortá vos, queso, cornuda, tipo, no. Sí, o en otros, o mismo otros deportes, viste, más paquetes, paquetos, en un partido de tenis nadie salta a gritar la re puta que te parió, además que queda re escrachado porque se escucha el silencio, todo mal, escuchá la pelotita nomás, no, se escucha la pelotita y el, ah, 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 que mal la estoy pasando, te acuerdas que había uno que gritaba, Gaudio, no, no, no me acuerdo, no lo digo, no, la puta madre, qué mal que la estoy pasando, grito, te hago una reflexión demasiado, onda, no estabas muy conectado en ese partido. No. Sirvo a los dos bandos, al bando que oprime y al bando que liberta, no tengo preferencias, con la misma rabia, con el mismo estrépito, lanzo la bala que ha de arrebatar la vida al soldado de la libertad o al esbirro de la tiranía. Obreros me hicieron para matar obreros, soy el fusil, el arma liberticida cuando sirvo a los de arriba, el arma emancipadora cuando sirvo a los de abajo. Sin mí no habría hombres que dijeran, yo soy más que tú, y sin mí no habría esclavos que gritasen, abajo la tiranía. El tirano me llama apoyo de las instituciones, el hombre libre me acaricia con ternura y me dice instrumento de redención. Soy la misma cosa y sin embargo sirvo tanto para oprimir como para libertar, soy al mismo tiempo asesino y justiciero, según las manos que me manejan. Yo mismo me doy cuenta de las manos en que estoy. ¿Tiemblan esas manos? No hay que dudarlo, son manos de esbirros. ¿Es un pulso firme? Digo sin vacilar, son las manos de un libertario. No necesito oír los gritos para saber a qué bando pertenezco. Me basta con oír el castañar de los dientes para saber que estoy en manos de opresores. El mal es cobarde, el bien es valeroso. Cuando el esbirro apoya mi caja en su pecho para hacerme vomitar la muerte acurrucada en el cartucho, siento que su corazón salta con violencia. Es que tiene la conciencia de su crimen. No sabe a quién va a matar. Se le ha ordenado fuego y allá va el tiro que tal vez atravesará el corazón de su padre, de su hermano o de su hijo. A quienes el llamado honor había gritado, ¡revelaos! Yo existiré mientras haya sobre esta tierra una humanidad estúpida que insista en estar dividida en dos clases, la de los ricos y la de los pobres, la de los que gozan y la de los que sufren. Desaparecido el último burgués y disipada ya a la sombra de la autoridad, desapareceré a mi vez, destinándose mis materiales a la construcción de arados y de instrumentos mil que con entusiasmo manejarán los hombres transformados en hermanos. Ricardo Flores Magón 16 de septiembre de 1873 Oaxaca, México 21 de noviembre de 1922 Kansas, Estados Unidos Anarquista Activista Escritor Filósofo Bueno, escuchamos el fusil de Ricardo Flores Magón y por primera vez, Michi, en nuestra columna nuestro protagonista es un objeto personificado expresando múltiples sentimientos que representan claras ideas y posturas Vale aclarar que este recurso literario se llama prosopopeya o también personificación, como dijimos y consiste en atribuirle a un objeto inanimado sentimientos o características humanas ¿Miro? De punta a punta, nuestra historia recorre el camino de la comparación posicionándonos en la idea de la lucha de clases que representa el pensamiento de nuestro escritor Flores Magón Nuestro fusil sirve a los dos bandos y describe claramente su simpatía y animosidad para con uno y otro Se puede decir que nuestro narrador y protagonista es un fusil anarquista Obreros me hicieron para matar obreros Soy el arma liberticida cuando sirvo a los de arriba y el arma emancipadora cuando sirvo a los de abajo Es una idea revolucionaria ya que emancipa al que menos tiene pero el mismo objeto sirve a su vez para salvaguardar el poder del que más tiene y asesinar las ideas libertarias Soy asesino y justiciero según las manos que me manejen Me basta oír el castañar de los dientes para saber que estoy en manos de opresores En esta idea de que el male es cobarde y su disparo siente el peso y el remordimiento en la conciencia ya que ni sabe a quien mata solo cumple órdenes Y concluye el fusil con la idea de que su existencia va a dejar de ser cuando desaparezca el último burgués y con él la sombra de la autoridad plasmando su deseo, su anhelo de una sociedad igualitaria de hermanos y hermanas Y ahora hablemos de Ricardo Flores Magón La tremenda historia que tiene nuestro autor ¿Podemos decirle Ricky? Podés decirle Ricky Yo te busqué un nombre largo porque sé que te gustaba nombrar completo a nuestros personajes Sí Me enfoqué en eso En eso enfoqué nuestra búsqueda Es lo único que importaba, ¿no? Está bien Ajá Nuestro escritor nace en Oaxaca Un estado que me encanta nombrar Uno de los mejores nombres de los estados mexicanos Oaxaca Ah, Oaxaca con X En el año 1873 Y va a morir en el año 1922 En una cárcel en Estados Unidos Quizá tendría que haber dicho spoiler Pero bueno, sigamos Fue uno de los tres hermanos Flores Magón ¿Y por qué digo esto? Que aparenta ser un poco irrelevante, ¿no? Decir los tres hermanos Flores Magón Sí, tenía dos hermanos y compartían el apellido Porque los tres fueron, dentro de la política y del periodismo Bastiones de la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz El porfiriato, como ya hemos nombrado en algunos episodios previos Y promotores de la Revolución Mexicana Mirá, está bueno Yo porque los Flores Magón en realidad tendría como personaje de una telenovela Los tres hermanos Flores Magón Ahí vienen los Flores Magón ¿Viste? Telenovera mexicana Sí, es más Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón ¡Jesús! ¡Ya te dije! Y bueno, no se me ocurrió ningún diálogo Pero se entendió la idea Así que hasta los nombres acompañan ahí lo novelesco La intensidad Ajá, la intensidad De hecho, la Confederación de Grupos del Ejército Liberal La Organización Armada Antidictatorial Adoptó el nombre de Magonistas Los ejércitos que luchaban contra la dictadura de Porfirio Díaz Eran los Magonistas Así que imaginate la importancia que tuvo este personaje Esta organización buscaba extender en México Una revolución social Que terminara por abolir al ilegítimo gobierno E incluso toda propiedad privada Mira Ellos pregonaban el lema Pan, tierra y libertad para todos Y eran más radicales en el fin Que los grupos Incluso que los grupos zapatistas O villistas Mantenían contacto y organización con los mismos Pero no coincidían en varios puntos Este, más que nada en la finalidad En pocas palabras, los magonistas Eran anarquistas ideológicamente Por lo que el fin de su revolución Debía de ser contra el Estado capitalista No solo abolir la dictadura Y reemplazarla por un gobierno electo Como querían Zapata y Pancho Villa, ¿no? Ajá Ricardo Flores Magón fue escritor Así como también filósofo Ideológicamente se definía dentro del anarquismo Sus primeros años de vida transcurrieron en Oaxaca Donde se relacionó en amistad con indígenas de la tierra mazateca A sus ocho años Partió con su familia a la Ciudad de México Y allí creció y estudió algunos años de abogacía Carrera que abandonó al poco tiempo Sí, un anarquista siendo abogado es como medio raro Un poco raro, sí En el año 1900, junto a su hermano mayor El previamente nombrado Jesús Fundan el periódico Regeneración Un periódico que vamos a estar nombrando varias veces Un medio independiente que principalmente se dedicó a criticar y denunciar injusticias Del régimen de Porfirio Díaz, el dictador de México Lo que le causó en ese momento un año de encarcelamiento En el año siguiente, 1901 Recién salido de la cana Asiste a un congreso de clubes liberales Y en su discurso se encarga de volver a poner en tela de juicio al dictador Por lo que lo vuelven a encarcelar Y el gobierno termina cerrando este periódico El Regeneración Bastante permisivo fue igual, ¿no? Porque es más raro que solo un año En vez de limpiarlo de una No sé cómo era A mí me pareció también extraño que no le metan un tiro directamente En la cana Al año siguiente, nuestro querido Magón Arrienda el periódico satírico El hijo de Aguisote Donde publica más que nada caricaturas Satirizando y criticando a Porfirio Díaz y su régimen Cambió un poco el enfoque, ¿no? Quizás desde la sátira A esta altura del partido igual ya se había establecido Como un dolor de huevos total Para con el tipo más poderoso de México, ¿no? Sí, sí Pero parece que igual haciendo las críticas desde la sátira Y el humor pasó un poco más desapercibido Sí, como pasa con la música también Como pasó en las dictaduras de acá también de Latinoamérica Se ve que esto de pensar y leer entre líneas No se les daba mucho a los milicos Era como que pasaba por ahí En el año 1903, el 5 de febrero específicamente Junto a su hermano menor, Enrique Realizan una protesta desde el balcón de las oficinas de la revista En el DF Colgando una gran bandera negra en señal de luto Con la frase La constitución ha muerto Haciendo alusión a la constitución del año 1857 Que fue redactada justamente un 5 de febrero Luego de esta protesta Es llevado nuevamente a la cárcel Te lo estás buscando, te digo Ya tenía una banda de amigos, me parece, ahí adentro Sí, obvio ¡Opa! ¡Mirá quién llegó! Volvió, volvió En el año 1904 Nuestro escritor es liberado Y se exilia finalmente junto a su padre Y su hermano y otros compañeros de periodistas en Texas De Estados Unidos Bueno, guarda decidido Ya en los Estados Unidos Eligió Eligió mal Ya lo veremos un poco más Uh, me estoy adelantando, perdón Ya en los Estados Unidos en el año 1906 Funda junto a su hermano El Partido Liberal Mexicano Y relanzan el diario Regeneración Entre los postulados de este partido político Habían ideas bastante revolucionarias Como por ejemplo La supresión de la reelección La supresión de la pena de muerte La enseñanza obligatoria Hasta los 14 años de educación, digamos Formal El establecimiento de un salario mínimo La expropiación de tierras ociosas y latifumbios Que son grandes extensiones de tierra En manos de una misma persona, digamos Y la reducción de la jornada de trabajo Que en aquel momento debía ser más o menos de 16 horas Sí, sí Al día Fue un precursor intelectual de la Revolución Mexicana Y desde 1906 promovió la lucha armada A todo lo largo y ancho de la frontera Con los Estados Unidos El 14 de junio de 1911 Flores Magón fue detenido Y acusado junto a su hermano Enrique De violar las leyes de neutralidad de los Estados Unidos Y promover la rebelión de Baja California Que es el estado más norteño de México, digamos Un pequeño paréntesis en la sección Chusmerío y rumores amarillistas de color Que vendría a ser como un intrusos cultural Hay testimonios que afirman que existió correspondencia Entre Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata Cosa que es muy probable, digamos Y con respecto a la relación con Pancho Villa Flores Magón siempre le guardó antipatía Tiene que ver un poco, dicen, con algunas figuras políticas Que apoyaban a Pancho Villa Que tenían que ver con figuras bastante burguesas Digamos empresarios, capitalistas Que posteriormente fueron presidentes también de México Luego de tirar a nuestro dictador Porfirio Díaz A el dictador Porfirio Díaz voy a decir No nuestro Sí, si no lo queremos mucho Nuestro queridísimo dictador Porfirio Díaz ¿Cómo estás? Un programa de show, viste Lo invitaban al Porfirio Bueno, le guardó antipatía a Pancho Villa Más aún cuando en 1914 La anarquista Basilia Franco Cruzó la frontera para distribuir propaganda Del PLM, el Partido Liberal En Chihuahua Y fue detenida y encarcelada Por orden del mismísimo Pancho Villa Había una enemistad ahí Un alcahuete Sí, bueno, había una enemistad con... No, 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 yo quiero ser tajante Alcahuete era Pobre Panchito Bueno, al salir de prisión en 1914 Se vuelve a incorporar a las tareas de edición del periódico Regeneración El 18 de febrero de 1916 A que no vas a adivinar qué le pasó Fue arrestado en Edendale Los Ángeles No Junto con su hermano Enrique Ya a esta altura del partido le digo La sombra, Enrique, onda Despegate un poco, Enrique ¿Qué pasó? Siempre estaba al lado Para mí te parece que se quedaba quieto, viste Caminaba y se quedaba quieto atrás No hablaba, no hacía nada El compinche Enrique A todo esto Jesús Le perdí pisada a Jesús No sé en qué andaba Después en la próxima les cuento Hay que buscar a Jesús Ajá Junto a su hermano Enrique Fue arrestado en Edendale, Los Ángeles Acusado de Escuchate este cargo Depositar material indecente en el correo de los Estados Unidos Viste que a los... Los yanquis le buscan, te digo A los yanquis les encantan los cargos Medio raros Sí, sí, sí Cargos extraños En referencia a unos artículos publicados en octubre y noviembre de 1915 En los cuales criticaba la política del presidente mexicano Estuvieron seis meses en prisión Junto a su hermano Hasta que un comité anarquista liderado por Emma Goldman Una anarquista rusa conocida Y Alexander Bergman, escritor anarquista Consiguieron la plata y pagaron la fianza Eran algo así como 3.000 dólares cada uno El 16 de marzo de 1918 Publicó, nuestro autor en el periódico Regeneración Un manifiesto dirigido a los anarquistas del mundo El cual motivó que fuera encarcelado y sentenciado Finalmente a 21 años de prisión En la penitenciaría de McNeil Island En el estado de Washington Acusado de sabotear el esfuerzo bélico de los Estados Unidos Que en ese entonces participaba en la primera guerra mundial Cabe destacar que la acción gubernamental en contra del periódico Regeneración Y de nuestro escritor Formaba parte de la ola de cierres de periódicos obreros Y de detenciones de dirigentes sindicales De ideologías radicales Que desencadenó cuando los Estados Unidos Entraron en la primera guerra mundial El Bureau of Investigation El organismo predecesor al FBI Además de vigilar a los inmigrantes alemanes Residentes en el país Acosaba sistemáticamente a los dirigentes obreros De origen extranjero Para encarcelarlos o deportarlos Y nuestro escritor Flores Magón falleció el 21 de noviembre de 1922 Cuatro años después de ser encarcelado En un calabozo A causa de enfermedad a las 5 de la mañana Un telegrama enviado decía Ricardo Flores Magón murió repentinamente a las 5 de la mañana De enfermedad cardíaca Así que este fue el final De Ricardo Flores Magón En una cárcel de los Estados Unidos Un dato de color Uno de los municipios autónomos rebeldes zapatistas En el estado de Chiapas Fue bautizado en 1998 Ricardo Flores Magón Por las comunidades indígenas cheltales Que lo conforman Y para ir cerrando Un pequeño resumen de la obra De Ricardo Flores Magón Como periodista Como decíamos Fundó principalmente el periódico Regeneración Entre otras revistas antisistémicas Como político Ideólogo precursor de la Revolución Mexicana Y funda el Partido Liberal Mexicano Filosóficamente anarquista Con la mirada puesta Principalmente en la obra de Mijaíl Bakunin Y de Kropotkin Como pilares Y en cuanto a la obra literaria Se compone principalmente De cuentos y relatos Y fue principalmente Publicada En la cuarta ola De Regeneración Cuando el diario Estaba en Los Ángeles Entre 1910 Y 1917 Escribió dos obras teatrales La primera pieza teatral Se llamó Tierra y Libertad Fue escrita y publicada Y representada en 1916 Y su segunda obra Se llamó Verdugos y Víctimas Y se publicó en el año 1918 Salud Ricardo Flores Magón Siguiente 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 Bueno, este es un episodio más de disidentes, pero no va a ser un episodio común como lo que venimos haciendo, donde hablamos de grupos humanos, de comunidades, de pueblos, de colectivos que están organizados o a veces de grupos de gente que se organizan espontáneamente o en el momento, como en el caso de Chaz. Hoy vamos a hablar de un personaje que compone este tipo de grupos, de una persona en particular, estamos hablando de nuestro amigo Lucio Urtubia. Bueno, nuestro amigo Lucio, bueno, hablamos de él y lo elegimos porque el 18 de julio pasado se conmemora, se conmemora nada, se murió, pobre el tipo, se nos fue del plano terrenal. Todavía no conmemoramos. Claro, no, bueno, capaz que yo me quedé con la idea como que se había muerto hace años, pero no, se murió 18 pasado, así que decidimos hablar un poco de él, de su vida y de sus aventuras, de sus andanzas. Ah, me encantó, a ver. Bueno, nació en Cascante, Navarra, España, el 18 de febrero de 1931. Era de una familia pobre, de cinco hermanos, su madre fue educada por sus padres en la casa de un señor al que le servían y le llamaban amo, básicamente una esclava era. El padre era carlista por tradición familiar, yo no tenía ni idea que era carlista, googleándolo encontré que carlista es un movimiento tradicionalista español, estaba vinculado con la cristianidad medieval, bastante trolodita, defendían la religión católica, la monarquía, la monarquía tradicional y estaba resumida en su lema Dios, Patria, Rey. Dios, Patria, Rey. En fin. Divino. Sí. Sí, sí, lindo, lindo. En fin, el padre era carlista pero luego convertido en socialista, tuvo un cargo en el sindicato de UGT, de Cascante, se salvó de milagro de la represión de la guerra civil española, pero fue preso y dentro de la cárcel se hizo comunista. En la cárcel tuvo un temita de salud, ahí que lo complicó bastante, hasta que lo derivaron a un hospital en Pamplona y donde muere. Antes de morir, le dijo a Lucio las siguientes palabras que marcarían su vida, si volviera a nacer, sería anarquista. Yo pensé que quería decir, si volviera a nacer, no tendría hijos. Peor todavía. Sí, bastante culo roto, ni un te quiero, hijo, estoy orgulloso, ¿no? En este momento tenía 19 años. Inmediatamente fue reclutado para el servicio militar, Lucio, donde descubrió muy pronto la facilidad de realizar contrabando en la frontera con Francia, ¿no? Ajá, sí, dicen que te lo enseñan en la escuela militar. Todos los crímenes habidos y por ahí. Uno de sus primeros golpes fue con otros compañeros del servicio, desvalijó un almacén de la compañía esa que formaba parte, que bueno, después al ser descubierto se las tuvo que pelar para Francia, más precisamente a París, porque recordemos que estamos hablando de la época franquista y básicamente cualquier cosa que hagas que a Pancho no le guste, te mandaban a fusilar. Claro, estamos hablando del año 1954. En ble, 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 como le decían a su país los franceses, comenzó a trabajar de albañil, que es un oficio por el que se lo conoce nuestro amigo Lucio. Como no hablaba un carajo de francés y se notaba que tenía un fueguito interno, una llamita, como habíamos hablado de otros compañeros, comenzó a relacionarse con la juventud libertaria de la Federación Anarquista, ¿no? Ajá. Lucio decía lo siguiente, hablando de ellos. Son ellos los que me han educado. Lo único que yo había leído en mi vida antes de llegar a París era la hoja parroquial de mi pueblo. Y empiezan a traerme periódicos y libros y es ahí donde me empiezo a educar y a aprender. No quiero decir que eran ángeles. Los santos no existen. Pero eran gente tan de amor y tan de cariño, con una fe en las ideas, que no se puede explicar. Eso decía Lucio, de los colegas que conoció al llegar a París, ¿no? Ajá. Al poco tiempo de vivir en París le pidieron que escondiera a un tipo de lamaquis, ¿no? El lamaquis era un conjunto de movimientos guerrilleros opositores al régimen franquista. El tipo este era nada más y nada menos y nada más y nada menos y nada más que Kiko Zabaté. Ah, yo pensé que ibas a decir Rafael. No, no lo tengo a Kiko. No, yo tampoco lo tenía. Era el máximo exponente de la guerrilla urbana en Cataluña. Hasta que Kiko murió, compartió casa con él durante varios años. Zabaté le dejó armamento, contactos y muchos piques. Gracias a esto comenzó su actividad de falsificador, dándole documentos a una gran cantidad de guerrilleros exiliados. En la década de los 60, más o menos, se juntaron con otros exiliados y empezaron a falsificar papel moneda. Billetes, tarasca, billuja, mosca, oro. Bueno, el oro creo que no se puede falsificar, pero con eso financiaban grupos guerrilleros y revolucionarios por todo el mundo, ¿no? El 9 de julio de 1980 comienza tal vez una de las historias más conocidas de nuestro queridísimo y cojonudo amigo. Ese día el tipo estaba tomando un cafecito en un bar y la policía lo arrestó y le encontraron un maletín lleno de cheques falsos. Del banco Citibank, que era en ese entonces, si no es el uno o el mayor banco del mundo. Dicen los tipos de este banco que vieron los billetes y quedaron estupefactados, porque estaban zarpados. Dicen que eran perfectos, o sea, idénticos. Te cuento, Mati, cómo fue la operación y por qué tenía esos billetes en él, en su poder, nuestro amigo Lucio. Era una operación global, era un guía cualquiera, misma obra en 7 o 10 países. Varias sucursales europeas recibían cheques con la misma numeración. Y básicamente eso, fue excelente, o sea, los recagaron. Además, cuando se hizo pública la estafa, la gente empezó a sacar la plata del banco. Bueno, pila de quejas, caos y esas manos, ¿no? Lucio decía lo siguiente sobre esto. Yo no estaba solo, por eso nada me pertenece tampoco. Yo no sé nada ni de fotograbados, ni de impresión, ni de la textura del papel, ni de ninguna de esas cosas. De lo que más orgullo tengo es de que unos desgraciados como nosotros enfrentamos al mayor banco del mundo y lo vencimos. Eso es una gran verdad, Lucio, es una gran verdad. Muy bien. Señal de humildad o se lavó las manos y le echó la culpa a todos los demás que trabajaban con él. Pero de todas formas estuvo muy bien la declaración. Sí, la verdad que sirvió por cualquier lado, ¿no? Ya encarcelado, la policía empezó a buscar por todas partes las planchas que utilizaban para hacer los billetes, pero no las encontraban. Y no solo eso, además seguían apareciendo billetes y cada vez por más países, ¿no? Y bueno, a los capangas del banco, del Citibank, no les quedó otra cosa que ir a negociar con Lucio. Urtubia se comprometía a parar la circulación y a cambio no solo pidió su libertad, sino que unos cuantos millones de dólares para las organizaciones libertarias alrededor del mundo. Antes del temita de los cheques, Lucio también intentó falsificar dólares desde Cuba con el fin de devaluar la moneda. O sea, no era con el fin de estafar algo o comprar cosas o lo que sea, no. Era que quería devaluar la moneda, el hijo de Remilio. Sería tirar abajo el dólar, quebrar a los Estados Unidos. Quebrar mal. A mí me encanta ver qué querés te diga. Además lo ves al loco y es tipo re tranca ahí, tipo viejito ahí. Bueno, no era viejito en esa época, pero... Bueno, también tuvo por esas fechas una entrevista con el Che Guevara en uno de sus viajes por Europa. Incursionó también en la falsificación de documentos de identidad española para comprar apartamentos, autos y para abrir cuentas bancarias. Y enseguida de esto empezó a falsificar documentos de identidad también de otros países, ¿no? Belgas, italianos, argentinos, uruguayos, yanquis y otros, ¿no? Que muchas organizaciones guerrilleras no se utilizaron. Ya sea la ETA, Montoneros, Tupamaros y hasta incluso los Black Panthers de Estados Unidos. Ajá. Y bueno, Lucio vivió hasta sus últimos días en París, donde compró unas casas abandonadas, las restauró él mismo, se mudó a un piso de estas y en la planta baja abrió un centro cultural llamado Espacio Louis Michel, en honor a la educadora, poeta y escritura anarquista francesa. Un datito de color, cuentan las personas que fueron a visitarlo o a entrevistarlo, que él siempre estaba con la puerta abierta, literalmente, de par en par. Así que era muy acogedor, siempre hablan muy bien de él. Y para cerrar quiero dejarles esta simple y hermosa frase de nuestro queridísimo Lucio, que dice así, La gente que lucha es porque ama, el que no lucha no ama. Simple y concisa y la verdad que me gusta mucho. Qué grande, Lucio. Datitos para los escuchantes. Existe un documental en YouTube que dura una hora y media, mazo, que se llama Lucio, pero lo pueden encontrar como Lucio Hurtubia, anarquista y albañil. Está en partes y está, la verdad, impresionante. La cantidad de cosas que hizo este tipo, este ser hermoso, al paso de su vida no... A mí no me alcanzan ni cuatro vidas para hacerlas. Y también podemos encontrar un libro, una autobiografía, que qué mejor que conocerlo a través de sus propias palabras, que se llama Lucio Hurtubia. Exacto. Me encantó, Michi. La voy a buscar. Voy a ver el documental, voy a leer el libro. Y nada, la verdad que me encantó la historia de Lucio, que en parte niveló el juego, si es que se le puede llamar así, al libre mercado. Y estaríamos hablando de un anarquista que vivió lo que pensó y predicó, ¿no? Y que robó y estafó a las grandes maquinarias de robo y estafa que tiene nuestro sistema capitalista, que son los bancos. Que curran y que lucran con el sudor de otros, ¿no? Bueno, me encantó la historia de Lucio, Michi. Implicable, Mati, me alegro. Espero que a los escuchantes también les haya gustado. Y así cerramos el cuarto episodio de nuestro queridísimo podcast. Les agradecemos a todas las bandas, a Las Membranas, a Power Chocolatina Experimento y a Linces. Y nos dejamos con un temazo de ellos. Nos escuchamos luego. Chau. 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 Hoy no fue nada Ayer, ayer no fue nada Y a vernos, hoy no fue nada Ayer, ayer no fue nada Ayer, ayer no fue nada 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 Ayer no fue nada